Juan Carlos Díaz emprenderá mañana junto a Carlos Ramírez, Mariana Pajón y Carlos Oquendo su primer viaje para una válida de Copa Mundo de Supercross Mi primera competencia, lo voy a dar todo como siempre lo he dado en el BMX Quiero hacer las cosas de la mejor manera posible y representar de la mejor manera al país Esta será la segunda competencia de Díaz en la categoría Junior Ya estuve en enero en un campeonato en Quito Estuve en el continental y que es segundo Pero su situación tendrá algo de curioso, pues irá bajo el cuidado de Carlos Ramírez Me lo va a gozar porque va bajo mi responsabilidad Y bueno, pagar la aduana, pasar esas cosas con él sin que me ponga ningún problema y piense que me lo estoy robando Para Díaz será también una oportunidad de aprender de un compañero de mucha experiencia Es una persona ya mayor, con mucha más experiencia que yo, entonces puedo decir que me puede cuidar Pero tiene claro a quién tendrá que obedecerle en todo el viaje No, yo le tengo que obedecerle a Germán, al profesor, no a Carlos, sino al profesor La competencia en Berlín será entre el 3 y 14 de junio Y allí también estará Andrea Escobar, que continúa con su preparación en Suiza La competencia en Suiza